Me quedé muy contenta con lo que hice en Tokio, pero ya también ahorita digo, ya pasó Tokio, ahora es París 2024. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por conectarse y pues por estar aquí para darle seguimiento a lo que es mi carrera deportiva y bueno, ahorita platicarles todo lo que ha pasado después de Tokio, después de esos Juegos Olímpicos, después de haber sido medallista olímpica, de haber cumplido mi sueño. Regresé y pues fue un boom de emociones, el celebrar con mi familia, con la gente que siempre he estado apoyándome, con todo México, ¿no? Porque sé que al final de cuentas, así como celebré yo esa medalla, lo hicimos todos porque al final de cuentas fue una medalla que se ganó en equipo y fue también para México, para este país. Sinceramente fue algo complicado, yo nunca había pasado por una operación, pero creo que después de tantos años de entrenamiento, yo tengo desde los 7 años haciendo clavados, entonces ya a mis 21 años, el año pasado cuando me operaron, pues ya el cuerpo cobró factura. Fue complicado pasarme dos semanas acostada en cama sin poder moverme, sinceramente fue un obstáculo, pero bueno, yo siempre he pensado que si uno quiere, puede lograr todo lo que se proponga, entonces yo dije voy a salir de esta y así fue, fue todo un proceso, rehabilitación, fortalecer, regresar a tirar clavados, pero bueno, al final de cuentas a mí me operaron un 4 de septiembre del 2021 y para enero del 2022 yo ya estaba puesta y diciéndole a Iván, Iván, ¿a qué hora vamos a entrenar el mundo? Ya estoy lista, ya me habían dado luz verde y pues bueno, regresé a la alberca, claro, con cuidado, porque al final de cuentas el regresar tras una operación no es nada sencillo, es ir de poco a poco, gradualmente, de menos a más, pero bueno, al final de cuentas todo salió muy bien de la rodilla y también es contarles que tuve recientemente una operación en el tobillo izquierdo, esa lesión, ahora sí que el doctor me comentó, fue un defecto de fábrica, es algo que un hueso parece raro, pero tenía un hueso extra en mi tobillo izquierdo, que con el largo de los años ya de tanto trabajo, tanto salto, tanta punta que se hace en mi deporte, pues ahí empezó habiendo ya un poco de dolor, un poco de incomodidad, de hecho yo llegué a Juegos Olímpicos con ese detalle, antes de Juegos Olímpicos me tuvieron que infiltrar y aguanté, así fue como aguanté todo ese proceso para llegar hasta Juegos Olímpicos, pero sí me dijeron, si tú quieres llegar a París 2024 a los Juegos Olímpicos de París en las mejores condiciones físicamente es necesaria esa operación, entonces yo sigo teniendo un sueño, yo sigo queriendo dar buenos resultados para México, para mí, para todo mi equipo, así que dije lo importante es estar al 100 físicamente y fue por eso que se tomó la decisión junto con mi entrenador de operarme este año del tobillo izquierdo, me operaron el 16 de julio de este año, entonces llevo dos meses y medio más o menos de esa operación, estoy muy feliz, estoy muy motivada, estoy contenta, estoy contenta de estar haciendo lo que me gusta y pues bueno, también me estoy preparando para todo lo que se va a venir, sé que se vienen buenos compromisos el próximo año, se vienen buenos retos, pero bueno, al final de cuentas, digo, estoy preparada, estoy bien físicamente, mentalmente estoy lista para subir todos estos retos y pues bueno, era esto, platicarles que estoy oficialmente de regreso y con todas las ganas. Creo que me di cuenta del potencial que tengo en cuarto lugar en mis primeros Juegos Olímpicos y estar peleando al tú por tú con la australiana, entonces me sentí muy bien, me dejó muy motivada, también me dejó ahí como con una espinita de saber que puedo dar más, que siempre se puede hacer mejor, entonces lo que tengo en la cabeza para lo que viene es eso, me quedé muy contenta con lo que hice en Tokio, pero ya también ahorita digo, ya pasó Tokio, ahora es París 2024 y es darle vuelta a la hoja porque se vienen nuevos retos, nuevos compromisos, así que pues ahora eso es lo importante, estar enfocada en lo que viene, trabajar para todo lo que venga y pues bueno.